Bueno chicas, yo resulté ser la ganadora del concurso de Instagram, publicado por Marta Tuley Primicia. Realmente me siento complacida, la felicidad es infinita, pues, ya que fui referenciada a una amiga, realmente yo no creo en eso de los cursos, pero cuando llego a mi casa y veo, wow, o sea, la felicidad es con unos niños que reciben sus niños de sur, algo así. Quise cambiar de luz porque realmente ya no me gusta mi color, o sea, quiero resaltar más rasgos de mi cara, y por eso. Bueno, le estamos dando la bienvenida a Marian, ella la feliz ganadora del concurso Cambia, tuve un grupo de Primicia, Marco Julio, y entonces no, llegó el momento. Bueno, hicimos ya el primer paso, un fondo de aclaración en un estilo barallaje, esto nos va a dar un color que luego, posteriormente en el lavacabezas, le aplicaremos hematizado para que nos de un tono bastante acorde a sus facciones, resaltar su cabello frondoso y que quede bastante natural como son los estilos de hoy en día. Bueno, aquí estamos matizando, neutralizando un poco los resmenos, dándole ese tono que queremos, algo natural, algo no dorado, no escandaloso, sino acorde a sus facciones, como le dijimos anteriormente, que quede el tono deseado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como pueden ver, hicimos un balallaje acorde a sus facciones, aplicamos la peluca de mensajismo, un color bastante acorde a su tono de piel, el color de sus ojos, quisimos hacer lo que resalte la parte frontal, como lo pueden ver, algo que quede como una princesa si su cabello quede formoso y acorde a ella. Combinando con su color, base natural, sin intervenir con otro tono, y hicimos un maquillaje muy sencillo, fresco para realzar la piel morena que tiene nuestra concursante y hermosa, con unas breves hondas, súper suaves, súper naturales, como se están llevando ahora en el mercado. Miren, cuéntanos, ¿cuál fue esta experiencia aquí con esta experiencia con Primicia y Makotuli? ¡Wow! Realmente es increíble, es como estar en el cielo, realmente. El trato es súper especial, no es nada comparado al trato de las personas normales, o sea, te tratan tan familiar, recomendado totalmente. Así que la próxima vez, participa, cuando vean nuestra concursión de Primicia y Makotuli, nada, unéctate a participar. Así que, se inspira, digamos.